Gracias presidente, compañeros, compañeras, se trata del segundo debate de la ley reformatoria número seis. En este caso estamos proponiendo que se deroguen 150 decretos supremos. Los decretos supremos son figuras que estuvieron vigentes en el ordenamiento constitucional del país o en algunos casos figuras usadas por gobiernos de facto para asumir funciones legislativas, como se expidieron en ejercicio de facultades legislativas para poder sacarlas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es imprescindible seguir el mismo procedimiento que para la aprobación de una ley, es decir, dos informes, dos debates y la votación del pleno para poder deshacernos de lo que se ha llamado la basura legal o esta cantidad de leyes y de normas innecesarias. Se trata en este caso de 150 decretos supremos que en su momento reorganizaron gobiernos municipales en el Ecuador. Como ustedes lo pueden ver, el informe fue aprobado por unanimidad por todos y todas las integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y, presidente, como se trata de un decreto corto y para la derogatoria hemos recibido el apoyo de todos los sectores, quisiera proponerle, si no tiene otras solicitudes de palabra, que pasemos a la votación y mociono que aprobemos el informe y, por lo tanto, deroguemos esos 150 decretos.